Después del colapso de tránsito que hubo el viernes en los puertos, en los ingresos a lo que es la zona norte del cordón industrial, producto entre otras cosas de la cantidad de camiones y de la protesta de vecinos de Villa La Ribera por los inconvenientes que trae en todas las localidades de esa zona, finalmente el gobierno provincial envió a representantes a reunirse con los vecinos, con las empresas, con las autoridades comunales de la zona y hay novedades. Nos vamos a Santa Fe con ese tema, Ivana Fuchs. Buen mediodía, Ivana, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Así es, Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. Es así, ayer en Puerto General San Martín, todo acabó una reunión con representantes de todos los sectores que intervienen en esta problemática, tanto el sector de los puertos como también diferentes reparticiones públicas de la provincia de Santa Fe, presidentes comunales de la zona y hasta algún vecino que participó de la discusión. Bueno, allí estuvo el ministro de gestión, Marcos Corach. La idea fue tratar de, en lo inmediato, aportar algún tipo de solución, pero a la vez también plantear una serie de soluciones de fondo, para que de una vez por todas este problema se pueda erradicar. ¿Cómo? Bueno, básicamente a través de infraestructura, a través de la ejecución de algunas obras. Gracias. Estuvimos dialogando justamente con Corach una vez que terminó la reunión. Si te parece, Sergio, compartimos parte del diálogo. Fue una reunión donde participamos todos los involucrados. Inmediatamente nosotros tenemos muy claro que hay que hacer una fuerte inversión en infraestructura, que es lo que va a terminar paliando, resolviendo la situación de fondo. Pero hoy en día... No es inmediato. No es inmediato, sino es que vamos a hacer un puente en tres días. Y todos estamos conscientes de eso. También estamos conscientes de que lo que nos están pidiendo a nosotros hace 30 años que lo están reclamando. Ellos dicen esto, no es una cuestión con ustedes. Hace 30 años, y todos sabemos que hace 30 años que cuando se genera la cosecha gruesa pasa esto. Entonces lo que sí acordamos es trabajar junto con ellos, ahora en operativos de seguridad vial, evitando la acumulación del transporte pesado en las localidades. Entonces es haciendo retenes y poder espaciar el tránsito de los camiones para alivianar su tránsito por las comunas. Como cuestión inmediata y como cuestión más mediata es dejamos un proyecto, les dejamos para que ellos se evalúen, hagan sus observaciones, sus correcciones, lo que ellos estimen necesario para poder abordar el problema de fondo. Mientras tanto hoy estamos trabajando básicamente en un tema de seguridad vial. Si estos actores dan el ok a este proyecto que ustedes han presentado en materia de infraestructura, ¿la provincia tiene la decisión política de avanzar con esas obras, aun cuando no se terminen en esta gestión? Sí, claro. De hecho, esta duda que vos planteás, que es la duda que existe, porque además están cansados que durante tantos años no haya pasado. Si el gobernador define poner a todos sus funcionarios y sentados en una mesa es como él dice, si nosotros los compromisos que asumimos los vamos a cumplir. ¿Qué implica esta obra de infraestructura? ¿Una ruta alternativa? ¿Nuevos puentes? Así es. Es básicamente sacar todo lo que es lo de la ruta 91, lo de la ruta 11, porque los paliativos es ampliar, mejorar, cosa que también vamos a hacer. El problema es que si nosotros nos ponemos en obra ahora, lo único que generamos es más caos. Bueno, esta es la situación, Sergio. En el corto plazo y a través de seguridad y operativos, lo que intentarán hacer es evitar el caos que se tuvo el fin de semana pasado. En el mediano y largo plazo, la decisión política de encarar obras de infraestructura que permitan, como lo decíamos al comienzo, erradicar este problema. Va a haber nuevas reuniones. Lo de ayer fue un ámbito de discusión que en realidad se generó y que la intención es poder sostenerlo, mantenerlo. De hecho, este viernes se prevé un nuevo encuentro donde los actores se van a volver a encontrar y básicamente se le dará al gobierno de la provincia el visto bueno o no, o tal vez alguna sugerencia para modificación de este proyecto para la ejecución de nuevas obras que está planteando la administración de Omar Pelotty. Desactivado todo tipo de protestas o de movilizaciones, al menos hasta el viernes, cuando será el nuevo encuentro. Exacto. Gracias, Ivana, por este contacto. Ese es el compromiso, de hecho, de quienes escucharon al ministro. Bien, Ivana, muchas gracias. Gracias, volvemos a Santa Fe en cualquier momento con Ivana Fuchs. Una obra que haga un ingreso, un nuevo ingreso, desde la autopista hacia la zona de terminales portuarias. Hay que construir tres puentes. Claro, eso en un plazo de mediano, largo plazo. Por ahora, tres controles de tránsito puntuales para evitar caos en esa zona. La gran pregunta es, esto no se pudo haber hecho antes de los inconvenientes que hubo, por ejemplo, el viernes último. Vuelta de página. Atención a los beneficiarios de los nuevos ingresos, el nuevo IFE que anunció el gobierno. Por estas horas, trabajadores...